La abogada de presos políticos, Noemí Guerrero, mostró su consternación ante el indulto de más de 2.800 presos comunes y que aún más de 90 reos políticos permanezcan bajo condiciones inhumanas en la modelo. Bueno, nosotros los defensores de presos políticos y sobre todo los de la unidad de defensa jurídica estamos consternados con la arbitrariedad que ha ocurrido, donde están todavía guardando prisión presos de conciencia que le llamamos nosotros porque son personas que no han cometido ningún delito que están siendo judicializadas a través de la fábrica de acusaciones realizadas por el Ministerio Público y la Policía. Policía que siempre es la principal testigo en actos investigativos cuando sabemos que carece de toda la idoneidad y de los principios establecidos tanto en lo que rige el Ministerio Público en cuanto a la objetividad en cuanto a las acusaciones formuladas que son totalmente falsas, simplemente es una represión que ha ejercido el gobierno en contra de los que han alzado su voz nuestros héroes en cárceles, ya no nuestros héroes caídos y no puede continuar esta arbitrariedad y violación de normas y derechos constitucionales y garantías que van violando y violentando los derechos humanos porque estamos hablando que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, así como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la liberación de todos los presos políticos que están en cárceles, que son el sector más vulnerable que puede haber, ya que sabemos de que contra ellos existe saña y en el sistema penitenciario no hay condiciones de salud. La abogada Guerrero también denunció que muchos reos políticos con bomba de presión fueron rociados de agua y cloro. Porque se me hizo llegar de que hace dos días, prácticamente ya hoy tres, fueron totalmente violentados los derechos humanos, la dignidad humana de los presos políticos y de todos los presos en el sistema penitenciario porque fueron fumigados, por decir así, con bombas de presión, con agua y cloro, donde los dejaron empapados de pie a cabeza y donde también dejaron mojadas todas sus pertenencias. Estamos hablando de que esta gente durmió como animalitos mojados y pues no puede ser posible porque eso atenta contra la dignidad humana. Hablamos de que el sistema penitenciario es un sistema de reeducación, de reintegración a la sociedad para las personas que han cometido algún tipo de delito. Pero aquí los presos políticos no han cometido ningún delito, son presos de conciencia, son presos por estar alzando su voz y defender y querer una patria mejor. No puedo decir más, así de sencillo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.